¡Suscríbete al canal! Este día aquí presente con nosotros, muchas personas tuvieron un fin de semana largo, ya están en casita ahorita viendo noticias porque mañana hay que prepararse para trabajar los niños a la escuela. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de redes sociales, Meganoticias, SLRC, les decimos que estamos teniendo un poquito de fallas por medio del internet, que son fallas técnicas, así que espero que se establezca en unos momentos más. 53-500-77 es el número directo, 653-105-7332, WhatsApp, www.meganoticias.mx, nuestro portal. Así que con todas estas formas de comunicación y plataformas ya estamos listos, iniciamos. Hoy en Meganoticias Dan el último adiós al periodista Santiago Barroso Exige el gremio periodístico a los tres niveles de gobierno esclarezca el asesinato de Santiago Barroso Mensajes subliminales pueden afectar a menores en redes sociales Reclutamiento por internet, una vía para extorsión Todo esto y más en Meganoticias a continuación Desafortunadamente el viernes perdió la vida nuestro compañero periodista Santiago Barroso Alfaro En manos de criminales que aún siguen en las calles, todavía no se hace justicia al respecto El día de hoy se le dio el último adiós Santiago Barroso Alfaro, de 47 años de edad, fue asesinado en la Colonia Sonora el 15 de marzo a las 21 a 10 Según información extraoficial, llamó al 9-11 informando que dos sujetos no identificados tocaron la puerta del periodista Cuando este atendió el llamado, detonaron dos impactos de bala en el abdomen y uno en la clavícula izquierda Inmediatamente fue atendido por Cruz Rojo y trasladado al Instituto Mexicano al Seguro Social Donde falleció a las 23 horas de la noche Uno nunca espera que un compañero termine de esta forma Sobre todo cuando es una persona que hace un trabajo profesional Un trabajo que estaba teniendo un impacto positivo en la comunidad Proveniente del estado de Guerrero, Santiago Barroso estudió en la Universidad Autónoma de Baja California Egresado en 1993 como licenciado en Ciencias de la Comunicación Trabajó como periodista en Periódico Noticias, La Crónica, entre otros Fue catedrático de la Universidad y Preparatoria Además de ser locutor de un programa matutino, Buenos Días San Luis Colaborando en columnas sin compromisos en diferentes medios locales Somos blanco, porque lo he sido De acoso, de envíos, de mensajes involuntarios De bromas sexistas Y es imposible que no nos unamos en una voz Se ofreció misa de cuerpo presente a las 10 am en la Iglesia de Fátima Dentro de las autoridades hizo acto de presencia el presidente municipal Santos González Yescas Donde declaró que por parte del secretario de Seguridad Se dio la orden para realizar la investigación Aunque de momento no se tengan culpables Estoy muy cerca del caso por conducto de mi jefe de seguridad pública Del secretario del ayuntamiento Y de la AMIC y de todas las fuerzas De las corporaciones de seguridad pública aquí de San Luis Río Colorado Hay líneas de investigación Por respeto pues no podemos decir Y tampoco para que no haya ningún problema en la investigación Por su parte el gremio periodístico de San Luis Río Colorado Y Mexicali manifestaron su indignación ante los hechos Y exigen pronta respuesta de los tres niveles de gobierno Para esclarecer el asesinato del periodista En muchas ocasiones son los mismos políticos de los estados Los que propician los asesinatos Pero además queremos que se respete el secreto profesional del periodista Y esta debe de ser nuestra lucha La Fiscalía General de Justicia del Estado Mantiene varias líneas de investigación Para esclarecer la agresión y asesinato del periodista Sin embargo, el martes 19 de marzo a las 10 de la mañana Medios de comunicación invitan al público en general Así como el gremio periodístico Para asistir a la marcha Justicia para Santiago Barroso Después del sepelio La esposa, hijo y familia del periodista Agradeciendo a los presentes por su apoyo Manifestando su clamor de justicia Para él no le fue difícil sembrar lo que sembró Porque no es difícil ser congruente con lo que se dice Y lo que se hace Y afortunadamente Este es un ejemplo De que se puede Julio Espinosa, Meganoticias Como les comentaba El día de mañana En la nota que ustedes vieron Va a haber una manifestación Es una invitación al público En general Quien se quiera unir Al gremio periodístico El cual va a marchar En una manifestación pacífica Hacia el Ministerio Público Exigiendo esclarecer el caso De nuestro compañero Santiago Barroso Y así que La gente que quiera apoyarnos Pues ahí está la invitación Le recuerdo Mañana a las 10 de la mañana En la Plaza Benito Juárez Estaremos presentes Estaremos presentes para manifestar Y también pedirle Como ya lo dije anteriormente A los tres niveles de gobierno Que se haga justicia En este caso De nuestro compañero Ninguno más No queremos más periodistas asesinados Nos vamos a ir a otra información Y con el objetivo De combatir la inseguridad De la ciudad Se pone en práctica La iniciativa de WhatsApp En su colonia Objetivo de combatir La inseguridad de la ciudad Se pone en práctica La iniciativa del regidor Manuel Santeliz WhatsApp en tu colonia En donde trabajarán en conjunto Sociedad, regidores Y seguridad pública Por medio de un comité Que se formará por colonia En donde se registrará Toda persona Que esté interesada En colaborar con la causa Comenta el regidor La misma gente Nos va a decir Cuántas casas abandonadas Hay en su colonia Para poder hablar Con los propietarios Y de alguna manera Ayudarle a los propietarios Para que ellos cierren Esas casas Y que no sean picadero ¿Cómo le vamos a ayudar? Bajándoles el predial Si deben el predial Bueno, que cierren las ventanas Y las puertas Para que el cholo El ratero No se meta A esas casas abandonadas Esta iniciativa Propone también Combatir la delincuencia Apoyando a la sociedad Para que realicen La denuncia correspondiente Y darle seguimiento Hasta que se le dé Una resolución Declara Santeliz Vamos a ir A la hora que sean Una señora afectada De un robo Vamos a acudir A otros los regidores Para que ellos marquen El 911 Vamos a ver Cuánto tiempo hace La unidad En llegar de la comandancia O donde ande A la casa Que levanten Una información Sobre los robos Que es robo Y nosotros mismos Ahí Asesorar a las familias ¿Por qué? Porque hay familias Que ya no ponen denuncia Porque están cansados Porque no los atienden En el ministerio público Porque duran 3, 4 horas Y hay gente Que pierde el día El trabajo Hay gente Que va en peceras En taxi Bueno, nosotros Vamos a llevar De una vez la denuncia Para que ahí mismo La firmen Y de nosotros Dale seguimiento Al finalizar El regidor Invitó a la sociedad A sumarse a este proyecto Para trabajar en conjunto Pueblo y gobierno Pues solo así Las cosas van a mejorar Iván Mesa Mega Noticias Y existen mensajes Subliminales En redes sociales Que pueden afectar A los menores Cuando los menores De edad A falta de supervisión De un adulto Exploran por las redes sociales Sin un filtro Pueden exponer Información personal Que comprometa Su integridad O de sus familiares Por ello El psicólogo clínico Humberto Morales Casillas Afirma que existen Fenómenos cibernéticos Que se dedican Al ataque del infante O adolescente Ya que estos Por desconocer de peligros Y seguir tendencias Son fácilmente manejables En San Luis Hubo pocos casos Que incluso llegaron A mi padre de familia Que habían comportamientos Diferentes en sus hijos Que me decían De repente Mi hijo se cortó el cabello De repente Tuvo un comportamiento Diferente Y nos pedía información Pues un poco Pues no propia A la edad de un niño Entonces esa información Privada Tanto del niño Como de los padres de familia Así como ciertos retos De conducta Agresiva Muchas veces Que se le incita al niño ¿Verdad? Los retos creados Por la comunidad de internet Como La Ballena Azul O hablar con el contacto De Whatsapp Momo Puede afectar La integridad del menor Por no tener nociones Sobre el bien o el mal También pueden incentivar A que estos Por medio de su círculo social Desarrollen sus propios juegos Con las mismas características Y muchas veces Los mismos círculos sociales De amigos ¿Verdad? Crean grupos Y chats privados Que es como surgen Todo esto Primero entre amigos Entre chats Se crean retos Entre ellos Y pues una idea Justamente que toman De estos tipos de juegos ¿Verdad? Malintencionados Que se van generando Por último Hace un exhorto A los padres de familia Que si descubren Algún síntoma de aislamiento Por parte de sus hijos O cambios radicales De conducta Acudir al psicólogo A la brevedad posible O revisar sus redes sociales Constantemente En caso de que estos Tengan una Aunque los menores No lo consientan Julio Espinosa Mega Noticias Muchas veces Ustedes O nosotros Por buscar trabajo Accesamos a internet Y ahí nos piden Que demos nuestros datos Para reclutamiento De empleo Pero muchas veces Esto puede ser extorsión Con el avance De la tecnología Actualmente Se tiene un sinfín De procesos simplificados Desde pagos virtuales Hasta trámites De gobierno Incluso las empresas Han aprovechado Este medio Para la atracción De empleados Promocionando sus vacantes E incluso Contratando servicios De organismos Que se dedican Al reclutamiento De personal Pero se debe Tener precaución Ya que existen Reclutadoras ficticias Que se pueden aprovechar De la necesidad De empleo De los ciudadanos Luisa María Robles Reclutadora Comenta Hay empresas Que nomás Lo ponen Por escrito Y que dicen Te vamos a pagar Súper bien O algo así Entonces hay que Tener mucho cuidado ¿Por qué? Porque debe de haber Ahí el nombre Realmente de la empresa Que lo están reclutando O que los requiere Para el trabajo Entonces hay que Tener mucho cuidado O si hay algún Número de teléfono Marcar De qué se trata Si en algún módulo Le piden Pues alguna Alguna remuneración Pues ahí hay que Tener ojo con eso Porque quiere decir Que esa empresa Es ficticia Y pueden Estarlos extorsionando En el caso Específico De San Luis Se han reportado Intentos de extorsión De esta índole El cual consiste En reclutadoras Que promocionan Vacantes de empresas Importantes Solicitando a los Interesados Que envíen su currículum Por correo Además de contestar Una serie de preguntas Personales Después les afirman Que han sido Seleccionados Para la vacante Y los ofrecen Atractivos sueldos Y prestaciones La extorsión Viene cuando les comentan Que para continuar Con el proceso Es necesario Hacer un depósito En el banco Para realizar Un estudio Antidoping Y de salud Es en este punto Donde la sociedad Debe estar atenta Pues según lo declarado Las empresas De reclutamiento Establecidas No solicitan Ningún pago Antes Ni durante La contratación Iván Mesa Mega Noticias En unos momentos Más Estamos Restableciendo Las imágenes De las opiniones Del gremio Periodística Sobre el caso Del asesinato De nuestro compañero Santiago Barroso Periodista También Estamos Contactando Vía telefónico Al vice Fiscal Gustavo Bustamantes Que en estos Momentos Nos va A decir Y nos va A hablar Sobre Cómo van El caso Cómo van Las investigaciones Y si se tiene Pues ya Algunas Presuntos Culpables De este Crimen Que nos tiene Indignados A todo el gremio Periodístico Así que no se vaya Porque tenemos Más información Así como las Manifestaciones Que se dieron Y se llevaron A cabo En Sonora En Hermosillo Con los periodistas Y Obregón Vámonos una pausa Y continuamos Con más información Gracias por continuar Con nosotros Y tener el buen gusto De mantenerse Bien informado A través de la señal De Meganoticias San Luis Ahora sí Vamos a ver Las reacciones Y escuchar Del gremio Periodístico Del sentir De la pérdida De nuestro compañero Santiago Barroso Bueno Como compañero Y periodista De nuestro compañero Santiago Barroso Faro Pues consternado Por esta pérdida Por esta pérdida Que se está dando Lamentablemente Pero Pues exhortamos A las autoridades Que participen Un poquito más Que haga Que es una manera De coartar La libertad de expresión Pues es un sentimiento De impotencia Por no saber A ciencia cierta Quien Que cometió El homicidio De Santiago Barroso Estamos a la espera De que la Procuraduría Nos diga algo La estatal Nos diga Los motivos Nos diga Que ya tienen pistas Nos diga Que ya tienen Gente ubicada O detenida Es lo que estamos esperando Siempre hemos estado Inseguros Porque estamos Solo Ante las críticas Que hacemos Todos estamos solos Nunca hemos Contado Con un respaldo Ni siquiera Moral De cualquier autoridad Municipal Estatal O federal Que diga Si necesitan Aquí estamos Tienen programas De protección Pero parece que Los tienen escondidos Y de preferencia Para que no nos Enteremos de ellos Así que Si alguno de nosotros Hacemos una anuncia Oye Recibimos una llamada Determinada Más vale que busquemos La manera de cuidarnos Nosotros mismos Si afortunadamente Y lo digo Sinceramente Para mi Es un privilegio Haber sido Pues uno De sus Alumnos En el ramo Periodístico Te estoy hablando En los años 97 2000 Y también Ante este Crimen Y ante esta Agresión El gremio periodístico De Cajeme Se manifestó A las afueras De la fiscalía Piden que se tomen Acciones Contra estos Ataques Y exigen Al estado Y a la federación El esclarecimiento Del crimen Confiamos En que La celeridad Y la buena respuesta Que tuvieron Con el caso De los comunicadores De Hermosillo Se repita otra vez En el caso De Santiago Barroso De la manera Más expedita posible Porque queremos Que se castigue A los responsables Que no quede impune La impunidad Es la que provoca Todo esto Y se encuentra Vía telefónica El vicefiscal De investigación De la fiscalía General de justicia Del estado De Sonora Gustavo Bustamantes Licenciado Muchísimas gracias Por recibir Este llamado Y finalmente Pues a Ponerse a la disposición De contestar Todas estas dudas Que tiene el gremio Periodístico Y la sociedad General Por este crimen Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Marisela Un gusto Estar contigo Me hubiera gustado Que fueran Otras condiciones Pero a tus órdenes No sé Creo que estamos Teniendo fallas Técnicas Y si te escucho Marisela Si ¿Ya me escucha? Si Si te escucho Marisela A tus órdenes Ok Fiscal Me puede comentar Por favor Los avances Que se tienen De la investigación Del caso Del periodista Santiago Barroso Con gusto Desde el viernes Que suceden Los hechos Marisela La fiscal La fiscal del estado Instruyó inmediatamente Tomar conocimiento De los mismos Y llevar a cabo Las primeras Investigaciones Así como realizar Todas aquellas Periciales Que sean necesarias Para el esclarecimiento De los hechos En este momento Se encuentra En San Luis El delegado Regional De la Fiscalía De Justicia En el estado Allá en San Luis Río Colorado El licenciado Javier Dueñas Se ha hecho Acompañar También De un agente Del Ministerio Público Más Y de diverso Personal De Secretaría De Acuerdos Y también Está en estos momentos El comisario General De la Agencia Ministerial De Investigación Criminal Comisario Manolo Barrios Precisamente Colaborando Coadyuvando En esta investigación Para dar con los Responsables De este Artero Crimen Se tienen Personas Sospechosas Licenciado Se tienen diversas Líneas Se tienen diversas Líneas De investigación Se está analizando Tanto desde luego Su labor Como periodista El entorno En el que llevaba A cabo Sus investigaciones Sus reportajes Hasta aquellas Líneas De investigación Que tiene que ver Con el entorno En que sucedieron Los hechos El tipo de armamento Que se utilizó También se está Analizando El entorno Personal Si fue víctima De diversas Amenazas De manera Previa Es decir No se está Escatimando En llevar a cabo La investigación Hasta sus últimas Consecuencias Y desde cualquier Óptica O ángulo En que pueda Abordarse Esta posible Agresión ¿Cuáles son Las vías De investigación Que se tienen Vicefiscal? Por el momento No tenemos Un límite De líneas De investigación Se está poniendo Un énfasis Desde luego Principal En el ámbito De su labor Periodística Los hechos Que denunciaba Desde luego Estos grupos Criminales Que él Hacía pública Mediante denuncias En medio De comunicación Así como También su entorno Personal La labor Que desempeñaba Y cómo se conducía En el ámbito Personal Para analizar Si fue víctima De diversas amenazas De manera Previa A estos hechos A la par Se está llevando A cabo Una investigación Científica Relacionada Con todos Los elementos De prueba Que han arrojado Las investigaciones Desde el lugar En que suceden Los hechos Así como Todos los indicios De prueba Que se han recolectado Desde pruebas De balística De criminología Genética Y una serie De evidencia Que sigue Y continúa Recolectándose Todavía ¿Se tiene Del conocimiento Si Santiago Tuvo algún tipo De amenazas? Por el momento Nos reservamos Esa información No quisiera ser Grosero Desde luego Pero es parte Muy sensible Y trascendental En esta investigación Lo que te puedo decir Con toda certeza Es que Se está analizando Cualquier tipo De amenaza Que hubiera recibido De manera previa Y la forma En que se conducía En su trabajo Como periodista Vicefiscal Usted sabe El gremio periodístico Su familia Y pues toda la gente Estamos consternados Por este hecho Tan lamentable Y finalmente Pues se exige Se busca Y se piensa Que queremos justicia Para Santiago Barroso ¿Qué me puede decir Al respecto? Desde luego Marisela Compartimos Este sentimiento Esta sensación De exigir justicia Pero no solo La compartimos Sino que Como responsables De elaborar En la fiscalía De justicia Estamos obligados Precisamente A conducir Una investigación Completa Oportuna Con todos Los elementos Materiales Y humanos De que podamos Echar mano Precisamente Para dar Con los responsables Quiero Que quede claro Que ni aun Dando En su momento Con los responsables Pudiéramos nosotros Estar satisfechos De dar con los responsables Lo ideal hubiera sido Que esta agresión No hubiera pasado nunca Hoy lo menos Que podemos hacer En memoria De su compañero Es precisamente Llevar a la justicia A estos responsables De esta agresión Tan cobarde ¿De alguna forma La sociedad En general Pudiera apoyar A esta investigación? Por supuesto Nosotros pedimos A cualquier Persona De la sociedad Civil Que tuviera Conocimiento De hechos Relacionados Con esta agresión Que no lo haga Y del conocimiento De la agencia Del ministerio público Incluso de manera Anónima Todos los datos Que puedan aportar Desde luego Que son bienvenidos E independientemente De eso La responsabilidad Que insisto Es de la fiscalía Y en ese sentido Llevaremos a cabo Una investigación Profunda A detalle No descansaremos Hasta llevar a la justicia A estos criminales ¿Se tiene algún número Alguna plataforma Alguna forma De Si alguna persona Puede aportar Alguna Algún dato importante Sea anónimo Licenciado De nuevo Están los números Telefónicos Del novecientos Once Que cualquier persona Puede llamar Y transmitir la información Y ellos lo conducirán Directamente A la autoridad Que investiga Este caso A la par De estos números Que son del conocimiento Público El novecientos once También pueden hacerlo Por la página electrónica De la Fiscalía De Justicia Y también Acercarse A cualquier agencia Del ministerio público Ubicada No solo en San Luis Sino en cualquier agencia Del estado Nosotros habremos De canalizar la información Ante la autoridad Que investiga Es importante Precisar Maricela Que ya hay En este momento Adicional al personal Con que cuenta La Fiscalía En San Luis Toda una serie De elementos De alto perfil Que se trasladaron De diversas partes Del estado Precisamente Para coadyuvar En esta investigación Y no pararemos A estar con los responsables No tengas duda de eso ¿La familia Se puede sentir Tranquila al respecto? Licenciado Nuestra obligación Como trabajadores De la Fiscalía Es darle a la familia La tranquilidad De que agotaremos Todas las líneas De investigación Hasta dar con los responsables Déjame también comentarte Que desde el momento En que nos informan De estos lamentables hechos Buscamos que se garantizara La atención médica De Santiago Desafortunadamente Falleció en el hospital Siendo intervenido Adicionalmente A la familia A las víctimas También colaterales De esta lamentable agresión Ya son objeto De protección Desde luego Para evitar Cualquier agresión Que pudiera extenderse A su familia Ellos ya cuentan Con la debida seguridad Licenciado Gustavo Gustamante No sé si se me pasa Algo importante Que usted quisiera Compartir en este espacio Simplemente Solidarizarnos Entendemos el dolor De todo el gremio De comunicación Lo compartimos Y tienen todo el derecho Y toda la voz completa Para exigir justicia Y en ese sentido Habremos de estar a la altura Y cumplir con nuestro trabajo Que no es otro Más que llevar a la justicia A los responsables De estos lamentables hechos Ese es nuestro compromiso Y además es la instrucción Que ha girado La fiscal Del estado La maestra Claudio Indira En el sentido De que no escatinemos Recursos Tanto material Como humano Para atender A esta investigación Y dar con los responsables Te insisto Vicefiscal Agradezco mucho Que haya recibido Usted Esta llamada Gracias Gracias por compartir Esta información A tus órdenes Marisela Buenas noches Buenas noches Quienes también Se manifiestan Por este hecho Son Los periodistas De Sonora De la capital De Hermosillo Comunicadoras Periodistas Y reporteros De Hermosillo Salieron a las calles A manifestarse A favor del respeto Al ejercicio De su labor Y para que las autoridades Lleguen a fondo En el caso Del asesinato Del comunicador Santiago Barroso Alfaro Ocurrido el viernes pasado En San Luis Río Colorado Como primer punto De la jornada De protestas Poco más de una Treintena de comunicadores Llegó a cabo Un plantón Frente a Palacio De Gobierno Donde con pancartas Cartulinas Mantas E imágenes Pidieron la actuación Inmediata Para el esclarecimiento De los hechos Donde Barroso Alfaro Fue privado De su vida Los profesionales De la comunicación Fueron atendidos A las puertas De Palacio De Gobierno Por Ivonne Andrade Y Epifanio Salido Pablo Vich Quienes ofrecieron Establecer una mesa De diálogo Con autoridades De la Fiscalía Dispuestos A poder trabajar En coordinación Con ustedes Para cualquier tema Que ustedes Nos propongan Cualquiera reunión Que necesiten Ustedes Con la Secretaría De Seguridad Pública Estamos nosotros Dispuestos A gestionarla Terminada la manifestación Los comunicadores Se trasladaron A las oficinas De la Fiscalía General De la República En la capital sonorense Donde a nombre Del presidente Del Foro Nacional De Periodistas Rafael Canofranco Expresó la indignación Por los hechos violentos En contra del gremio Pero también es el momento De decirle al Estado En cualquiera De sus tres niveles De gobierno Que ya basta Estamos cansados De aportar Una cuantiosa Cuota de sangre Estamos indignados Ante la indolencia Para actuar Con firmeza Y con toda la fuerza Para que se nos den Las garantías De seguridad Y poder ejercer Nuestro trabajo Sin miedo Canofranco Señaló Que es momento De que las autoridades Estatales y federales Establezcan un trabajo Coordinado Para garantizar justicia A la familia De Santiago Barroso Y de todo el gremio Una vez concluida La manifestación En la FGR Un grupo de periodistas Realizó un breve bloqueo A la circulación Sobre la calle García Morales En el carril En el carril de Oriente A Poniente Germán Contreras Mega Noticias Y por este motivo Ya basta Ninguno más No queremos más Periodistas muertos Al día de mañana Los periodistas De aquí De San Luis Río Colorado Invita a todo El público En general Que quiera unirse A esta causa Y el caso De Santiago Barroso No quede impugne Así que mañana A las 10 de la mañana En la plaza Benito Juárez Estaremos Todo el gremio Periodístico Posteriormente Iremos al Ministerio Público A manifestarnos Así que Pues ahí está La invitación Vámonos a una Pausa comercial Y vamos a continuar Con más información Y se estarán Otorgando becas A jóvenes Emprendedores El programa Emprendedores De origen federal Es aplicado Por tercer año Consecutivo En Cebetis 33 Dicho programa Consiste en ofrecer 100 becas A estudiantes Para tomar clases Adicionales A su currícula En donde se les enseña A desarrollar Ideas De manera Metodológica Científica Y práctica Declara el director De la unidad Miguel Ángel de Anda De tal manera Que ellos se gradúan Entregando un proyecto De emprendedor O sea Hacemos un concurso De manera local Y los que pasan El proceso De los puntos Participan En la etapa Nacional A través De un selectivo Estatal El programa Va dirigido A los alumnos Que cursan En el cuarto semestre Y tiene una duración De un año En donde realizan Un esfuerzo extra Para tomar Dichas clases La aplicación De estos proyectos Puede ser de ámbito Comercial O social El director Comenta En que consiste La beca La beca Es darles Porque obviamente Todo eso Genera un costo Los maestros La papelería El material Que se imparte Las mismas instalaciones Que se utilizan Lleva un costo Y que finalmente Todo eso Lo viene absorbiendo La institución De ANDA Finalizó Comentando que Durante los próximos días Se llevará a cabo La graduación De la tercera generación De emprendedores Y a su vez Dará inicio La siguiente Iván Mesa Mega Noticias Y esta temporada Es muy bonita La temporada De la primavera Pero con ello También lleva Enfermedades De la temporada Como las alergias Y otras más La primavera Ha regresado Y con ella Los cambios De temperatura Enfermedades En vías Respiratorias Y gastrointestinales A causa de los virus Que se encuentran En el aire El doctor Arturo Vargas Comenta la importancia De tener al corriente Vacunas En niños Y personas De la tercera edad Primordialmente Así como tener Las medidas De higiene Necesarias Para evitar Riesgos De contagio Lavado de manos El alcoholito Empezar a detectar Si conozco Alguien que veo Con mucho moquito Escurrimiento nasal Invitarlo A que vaya Consulta En cuestiones Pero en el caso Están bien cocidos Encienden Las luces Así que Jazmín Y veintisiete Este es un reporte Para obras y servicios Públicos Nos vamos Una pausa comercial Y continuamos Con más información Ya no hay tiempo Nada más Pues para agradecer El favor de su atención En nombre de todo el equipo Que hace posible Meganoticias Invitarlos a que se queden Con Víctor Mendoza Lambert y Lario Lea Con toda la información A nivel estatal Yo me despido Gracias por el favor De su atención Nos vemos mañana Que descansen Y los espero No me falle No me falle No me falle